Hey que tal amigos Hipólito Delgado por aquí en esta ocasión les traigo el review completo del Alcatel 5B estuve utilizándolo por unas cuantas semanas y con este equipo Alcatel continúa llevando características de dispositivos de gama un poco más altas a precios un poco más bajos este es un teléfono de bajo costo que tiene muchas prestaciones de equipos de gamas superiores y a lo largo de este review van a poder darse cuenta de a que yo me refiero empecemos con el diseño cuando lo miramos de frente notamos de inmediato la presencia del notch en la parte superior sus esquinas curvas y su gran pantalla que llega prácticamente hasta los bordes sin la presencia de ningún tipo de botón físico dentro del notch se encuentra la cámara frontal y la auricular ¿pudo el notch ser más pequeño? probablemente si la construcción de la tapa trasera es unibody y se funde en una curva con los bordes su construcción está hecha en un material de terminación brillante que se ve bastante moderno los botones de volumen y bloqueo se encuentran del lado derecho la ranura del SIM y micro SD del lado izquierdo el puerto de audífonos en la parte superior y las bocinas y puerto micro USB en la parte inferior en la parte trasera nos encontramos arriba a la izquierda con la doble cámara y flash dispuestos de manera vertical mientras que al centro el lector de huellas dactilares en sentido general el Alcatel 5B resulta muy agradable la vista y la selección de los materiales parece superior a los de su rango de precio a pesar de contar con una masiva pantalla LCD de 6.2 pulgadas con relación de aspecto 19.9 este no es un equipo excesivamente grande gracias al aprovechamiento del espacio con su tecnología FullView como Alcatel llama a sus teléfonos cuya pantalla llega casi hasta los bordes a nivel de resolución esta es HD Plus con resolución 1500 x 720 pixeles con una reproducción de colores y niveles de brillo que realmente no me esperaba en un dispositivo de este nivel siendo esta mi primera de tres sorpresas la calidad de la pantalla con este tamaño de pantalla resulta muy cómodo hacer cosas tanto a nivel de productividad como entretenimiento el notch en la parte superior entiendo que pudo ser más pequeño pero es posible en la configuración del dispositivo desactivarlo si así lo queremos y esto lo que hace es colocar un fondo negro a esta parte y esconderlo también es posible configurar el orden de los botones del sistema en la pantalla así como su color de fondo pero si queremos incluso podemos eliminarlos y mostrarlos solo cuando lo necesitemos y de esta manera aprovechar aún más el espacio de la pantalla este Alcatel 5B cuenta con un procesador de 8 núcleos de MediaTek el cual no es un caballo de batalla pero se mueve bien y sobre todo resulta bastante eficiente en cuanto a consumo de energía además cuenta con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna lo que ayuda mucho a que tengamos una buena experiencia con Android 8.1 que es la versión que trae para mi sorpresa recibí una actualización de seguridad de Android cuando lo empecé a utilizar si sentimos que pudiéramos quedarnos cortos con los 32 GB de memoria interna es posible insertarle una memoria microSD de hasta 128 GB para ampliar el almacenamiento disponible a nivel de seguridad el Alcatel 5B cuenta con la posibilidad de desbloqueo facial gracias a su tecnología Facekey la cual funciona bastante rápido aunque sigo prefiriendo utilizar el lector de huellas dactilares el cual es mucho más seguro y además más rápido si se lo preguntan pude jugar sin inconvenientes PugMobile utilizando los niveles gráficos en bajos y aunque se movió sin lagueos al rato de estar jugando podía sentir que el equipo se estaba empezando a calentar pero no a niveles preocupantes pocas veces sentí el equipo lento cuando tenía muchas apps corriendo en segundo plano pero con solo cerrar todas las apps este volvía a trabajar de manera fluida en las configuraciones se pueden conseguir algunas herramientas de optimización dentro de Smart Manager donde podemos ver las apps que más recursos están consumiendo ver diferentes opciones de ahorro de batería posibilidad de liberar espacio que estamos utilizando de manera innecesaria y ver que tal es el uso de la memoria RAM del equipo en sentido general el desempeño del Alcatel 5B permite realizar cualquier tipo de actividad sin ningún tipo de problemas mi segunda gran sorpresa del Alcatel 5B fueron los resultados obtenidos con las cámaras en la parte trasera este cuenta con una doble cámara de 16 y 2 megapíxeles con flash LED duotono permitiendo la posibilidad de crear muy buenas fotos prácticamente en cualquier ambiente de luz además cuenta con efecto bokeh para retratos con el fondo fuera de foco cuyos resultados realmente me sorprendieron a todo esto le sumamos que el software de la cámara cuenta con inteligencia artificial pudiendo identificar en tiempo real hasta 11 escenarios y colocar la mejor configuración de cámara para dar los mejores resultados posibles en vídeo es posible conseguir resolución 1080p a 30 cuadros por segundo aquí pueden ver algunas fotos con las cámaras traseras las fotos con la primera vez a continuación van a ver un vídeo hecho con la cámara trasera vamos a ver qué tal es el audio de la principal y así mismo estabilización colores dani como tú te sientes muy bien aquí compartiendo excelente y el resto del grupo las mujeres fashion bloggers tirándose de fotos con mucho estilo guau dios mío la cámara frontal es de 13 megapíxeles para fotos y 720p a 30 cuadros por segundos en vídeo igualmente muy buenos resultados en diferentes ambientes de luz y aquí pueden ver algunas pruebas de igual manera pueden ver a continuación un vídeo hecho con la cámara frontal un videito con la cámara frontal de el alcantel 5p lo que quiero es que ustedes oigan cómo se oye vean el vídeo cómo se ve miren los movimientos de la estabilización de la cámara frontal a ver qué tal se ve yo veo que en la pantalla me está poniendo un micrófonito indicando que está captando audio parece que detecta que yo estoy hablando de frente y de esa manera me da prioridad eso es lo que yo entiendo porque por algo me está poniendo ese iconito y nada en pantalla se ve muy bien veo bastantes detalles de mi cara y ustedes me dirán qué tal es el vídeo que se produce que se crea con la cámara frontal de alta del 5b mi tercera sorpresa la batería la cual tiene una capacidad de 4000 miliamperes por lo que pueden salir de su casa sin el cargador y sin ningún tipo de preocupación porque dependiendo del uso pueden conseguir andar fácilmente hasta dos días sin necesidad de carga además que como les mencioné brevemente en la configuración es posible elegir entre tres planes diferentes de ahorro de energía y extender aún más la duración de esta sacrificando algunas funcionalidades en resumen considero que el alcatel 5b es un excelente equipo de bajo costo creo que desde los equipos de entrada del alcatel 5b ahora mismo es el que yo recomendaría es un dispositivo que da mucho por su precio entonces nada señores si les gustó este review recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan los demás reviews que vienen de camino si tienen algún comentario ya saben dónde dejarlo denle a like a este vídeo compártanlo con sus amigos y nos vemos en el siguiente